Imágenes que quedan grabadas en la retina realmente. Bueno, y a propósito, cientos de personas participaron en la misa de homenaje a las víctimas del terremoto que asoló Ica el 15 de agosto del 2007. La ceremonia religiosa se desarrolló en la capilla provisional del señor de Luren, que tuvo momentos muy emotivos al recordar el devastador sismo que dejó cerca de 600 personas muertas y más de 2.000 heridos. Los familiares de los fallecidos visitaron las tumbas de sus seres queridos a 10 años del lamentable hecho.